¡Ahora, tío! ¡Que no se diga! ¡Adiós, ay, Dios! ¡Hija de la Zorita! ¡Ponte, Jardín! ¡Ponte! ¡Grita por todo el de la plaza! ¡Me grita por todo! Todos se callaron cuando yo... ¿Qué destinamos hoy para escuchar lo que decís? No, no, para ver qué... ¿Qué pasaría decir? ¿Y mi sufrir? ¿Dónde dejaste, Chofi? ¡Pero en voz alta! ¡Ale! ¡No dejaste, Sopi! ¡Allá está! ¿Allá está? Ah, bueno. Es que no la veo. Ah, sí, ya. Ah, sí, es cierto. No la veo. ¿Tienes alguna duda? ¡Ay! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que se repita! ¡Que se repita! ¡Eso! ¡Gracias!